¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Didi, hoy os traigo de nuevo a mi amiga Andrea Y hoy os traemos un reto, es el reto de Mosla y Litu Sé que llego tardísimo porque ya todos los youtubers lo han hecho, pero bueno, yo soy así, siempre llego tarde a todo Entonces consiste de hacer preguntas quién es más probable que consiga trabajo y entonces cada una levantará el papel de la que piense que tengan más probabilidades Así que vamos a empezar, tengo aquí las preguntas anotadas A ver, primera pregunta, ¿Quién es más probable que haga preguntas estúpidas? ¿Vale? Venga va, a ver quién, venga, sin final Espérate, ¿cuántos tiempos tenemos para pensar esto? Espérate, ¿cuántos tiempos tenemos para pensar esto? Ya, venga va, una, dos, ya Bueno pues nada, yo creo que cada una ha puesto lo suyo Yo hago preguntas muy estúpidas Yo también Me acuerdo que cuando iba al instituto y esto lo pueden corroborar mis amigas Una vez dije, ¿cómo se llama ese que dice hola soy... ¿qué? Hola soy Epi Eso me lo has contado, es verdad Dice, pregunté, ¿cómo se llama el que dice hola soy Epi? Dice, bueno ¿Quién es más probable que compre cosas que no necesita? Va, venga va, ¿por las dos y? ¿pueden ser las dos? ¿Por las dos? Bueno, sí, ¿no? Es en plan de, ¿quieres te pinta labios? Pero si tengo un parecido, bueno es un poquito distinto Bueno, sí, tú más, ¿eh? Yo creo que yo Sí Yo creo que es la verdad Las dos, pero si hay que decir quién más Yo Sí Sí, yo ¿Quién es más probable que ganas en los Juegos del Hambre? ¿Los Juegos del Hambre? La película O sea, esto que tienes que ir matando a la gente Sí Yo no te veo matando a la gente ¡Es mucho! Tampoco nos veo a ninguna de las dos Yo creo que las dos nos quedaríamos debajo de un árbol en plan de ¡Que nos pillen! Ya, ya sé que dijimos, sí, una vez ahí Yo me quedo aquí hasta aquí se maten todos ¿Y entonces? ¿Quién ganaría? Nosotras Ah, las dos ¿Quién ganaría de las dos? ¿Quién es más probable que ganas en los Juegos? ¿Por eso tendríamos que matarlo? Sí No, porque en la película salieron que... Pues no sé Pues no sé No sé quién ganaría Nadie Yo no te mataría Tampoco Pues no ganaría nadie Perderíamos Perderíamos Venga, va, la siguiente Una que no tengamos que matarnos entre nosotras ¿Quién es más probable que haga el ridículo sin querer? Bye, José Yo hago el ridículo mucho Yo también Joder, somos iguales Cada vez que se empiezo así Sí Venga, va, a ver A ver, una que estemos de acuerdo ¿Quién es más probable que haga el ridículo al posar? Al posar No, si posas bien Yo soy más probable ¿Por qué? Porque sí Al posar Al posar Al posar a los dos, encima es posar No sé Oye, estas preguntas no me están gustando Y a mí tampoco A ver ¿Quién es más probable que se case por dinero? A ver Yo creo que eran dos A ver, si no tuviésemos novio Porque tenemos novio Pero si no tuviésemos Pero si no tuviésemos Bueno, a ver, depende del chico Imagínate que es feo ¿Qué es lo que me iba a dar yo? ¿Le pones una bolsa en la cabeza o algo? No No sé O sea, si fuese normal el chico Pues vale Pero imagínate que ¿Y sois viejo? Ay no Viejo A mí me ha gustado más Yo creo que no A mí no A mí tampoco Bueno, pues No, no, además ¿Quién es más probable que se case por dinero? Las dos Pero Con condiciones Que sea pasable Sí Venga, va A ver, la siguiente pregunta ¿Quién es más probable que gane un concurso de comer perritos calientes? Pues yo no Porque no me gusta A mí tampoco Tengo que joder Es que yo no me gusta los perritos calientes No sé Podría ser de cualquier otra cosa Pero a los perritos calientes no ganaríamos ninguna Yo creo que perderíamos las dos Porque no nos gusta Así que ¿Somos iguales? Ya ¿Quién es más probable que tome el mando en situaciones complicadas? Pues si estoy en mi casa yo Te lo das pa' Pero de las dos De las dos Iba a decir una cosa Pero no Yo la sé No, no, no ¿Quién es más probable que llore en público? Yo lloro Yo lloro donde tenga que llorar Yo siempre lloro Si yo estoy triste yo lloro O sea Yo también Lloro Si estoy triste o me han dicho algo Me da igual que hayan cientos de personas Que me pondría a llorar ¿Están bien? Sí Joder No, esto no funciona A ver ¿Quién es más impaciente? Yo soy súper impaciente Yo también soy súper impaciente O sea Yo compro algo por internet Y que me dicen Va a llegar en 15 días Y lo quiero ya Lo quiero ya Entonces Pues sé que somos iguales Yo creo que yo Y tú Yo también A ver ¿Qué más? ¿Qué más? A ver si tengo alguna A Sí, A Nos ponemos de acuerdo ¿Quién es más probable que tenga sueño? Yo no tengo sueño Yo por la noche no tengo sueño ¿Tú tienes sueño? Yo sí Yo vivo con sueño siempre Pues entonces Siempre tengo sueño Hemos conseguido ponernos de acuerdo Bien Yo no Yo llevo a la noche y no tengo sueño Me puedo tirar a un poco Hasta las 2 de la madrugada Viendo una peli Yo siempre me duermo Vale, pues Andrea Es esta Me dormí una vez Viendo una Me ha acordado hoy además Quedamos para ver una película La de Divergente Y yo le decía Andrea, Andrea Tienes que ver esta peli Que es lo más guay Y voy a su casa Enciendo la tele Y estamos ahí viendo la tele Y de repente Me giro Y esta Durmiendo Me duerme Era por la tarde además Era por la tarde No era de noche ¿Qué hora era? Era a lo mejor las 4 En la hora de la fiesta Y yo pensando No le ha gustado La película Sí me gustaba Pero es que me duermo con todo Bueno pues nada Entonces en una Hemos conseguido Ponernos de acuerdo ¿Quién es más probable Que olvide algo importante? Yo Eso también Yo Eso también Te olvidas tú bastante Nos hemos gustado Acuerdo de nuestra Yo Por ejemplo Hoy hemos quedado Después de trabajar Me olvidó algo importante Y me ha dicho Hola Andrea No tengo casco Puedes traerme un casco Por favor Y se me ha olvidado Y era algo importante Y era algo muy importante Ha tenido que venir en metro ¿Quién es más probable Que tropiece y caiga? Uy Yo no me tropiezo No yo no me tropiezo Tú Entonces tú Yo sí Mira siempre me tropiezo Saliendo del trabajo Me he tropezado Con los zapatos Siempre me tropiezo Cuando llevo tacones Me tropiezo Cuando estuvimos en lo de Miss ¿Tú te tropiezaste? No Ahí no me tropiezo Ah vale vale ¿Alguien se tropiezo de primera fila? Ah Sí Yo no Yo no Yo no me tropiezo No sé ni cómo No me tropiezo Yo acaso me mato siempre Yo no No me tropiezo No suelo tropezarme A ver con tacones Esto es un poco más complicado Pero no ¿Qué más? ¿Quién es más probable Que se enfade por tonterías? Yo por tonterías no me enfado O sea Enfado así En plan Enfado De No sé qué Pero no es un enfado real A ver Yo no Bueno Bueno Yo sí me enfado Bueno yo también me enfado A ver no me enfado No me enfado súper feliz Pero así de en plan Pues me enfado Pues me enfado Entonces las dos de nuevo Las dos Venga va A ver Esto tendría que ser Esto es un test de compatibilidad Ya No sabes bien por qué El test de compatibilidad Y la última pregunta es muy corta ¿Quién es más probable Que gane una apuesta? ¿Una apuesta? Yo nunca apuesto Porque sé que la voy a perder Yo no apuesto Yo no apuesto Mi novio muchas veces me dice ¿Qué te apuestas? Ya ya Nada Yo no apuesto Porque seguro que pierdo Y si pierdo No lo voy a cumplir Así que Yo creo que Esto no ha sido El most likely to Ha sido el Estación abierta Tiene compatibilidad Esto no ha servido De mucho No nos hemos puesto de acuerdo Lo único en ¿Quién tiene sueño? ¿Quién tiene sueño Y quién se tropieza? Pues nada Hasta aquí ha llegado El reto de most likely to Si os ha gustado Dejarle mucho amor A este vídeo Dejadnos en los comentarios Pues otros retos Que queráis que hagamos Así me la traigo A casa también Y pues nada Muchas gracias por ver este vídeo Si no os habéis suscrito Os podéis suscribir Es totalmente gratuito Solamente le tenéis que dar A el botoncito Donde pone suscribirse Y pues nada Nos vemos Hasta otro vídeo ¡Chao!